La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de AgroRadio y en la mañana de hoy me gustaría tratar un tema en el que a veces muchos agricultores tenemos diversas maneras de pensar y es en el momento de cuajar un pimiento. Al final, como en todo, cada uno tiene su manera de trabajar y cada uno ve el momento idóneo en el que cree que es el momento de empezar a retirar el blanqueo para inducir la planta al cuajo. También en este caso influye a lo mejor variedades, pero dependiendo de la manera de trabajar de cada uno, pues bueno, siempre vamos a hacerlo de una manera u otra. Siempre también hay que tener muy en cuenta que cuanto más bajo realicemos el cuajo de la planta, pues podemos tener varios problemas. Es decir, cuanto más bajo la planta tiene menos porte, tiene menos fuerza y a lo mejor le va a ser complicado sacar adelante, depende el número de frutos que enganche. Pero en la mayoría de los casos, cuando ya se intenta cuajar, cuando se cuaja muy bajo ocurre que por en la general la planta engancha más pimientos de los que puede desarrollar y ahí es donde después vienen ciertos problemas. Ciertos problemas, sobre todo a la hora de la calidad del fruto, por en la general, pues siempre vamos a tener un tamaño más pequeño y un peso también más pequeño. Y ahí, pues bueno, esa reducción de calidad pues también luego se transforma en una pérdida económica a la hora de la venta. En el caso contrario, si a lo mejor los dejamos más, pues bueno, nuestra planta va a tener cierto cuerpo, pero ahí a lo mejor tenemos el problema de que nos va a costar más trabajo regularla, porque a lo mejor ya la planta tiene demasiada fuerza como para intentar frenarla y es complicado empezar a hacerle el cuajo. Y a lo mejor ya no cuaja donde queríamos cuajar, por decir la tercera guita, y nos empieza a cuajar en la cuarta, porque la planta tiene esa fuerza y aunque queramos, pues siempre va a haber un transcurso de tiempo en el que le va a costar para empezar a enganchar. Del mismo modo, pues bueno, cuanto más alto, a veces se dice, ¿no? Pues para qué pongo en esta fecha para cuajar en esa altura, pudiendo haber cuajado a lo mejor una guita o dos guitas más abajo. Al final volvemos a lo mismo, siempre cada uno vamos a tener nuestra manera de trabajar y las variedades evidentemente también influyen mucho. Tenemos variedades que empiezan a cuajar muy bien desde abajo con blanqueo, sin necesidad de retirarlo. Tenemos el problema que esos primeros frutos sin blanqueo, pues siempre la planta necesita luz también para engorde y demás, pues suelen estar un pelín más escasez de tamaño y en el caso contrario, planta variedad más fuerte o cuando queremos cuajarla más alto, pues bueno, como he comentado, la distancia entre los dos es más grande, pero cuando llegamos arriba se recompone y al final casi que podemos llegar a la misma producción que cuajando dos guitas más abajo. Todo depende en el momento en el que queramos la recolección de nuestros frutos. Y por ahí vienen todas esas discusiones. Al final, seguramente un agricultor que cuaja en la segunda guita recién echada con otro que cuaje en la cuarta, el número de kilos recolectados en el mismo periodo de tiempo, pues seguramente pueda ser el mismo, ya que al final la planta, aunque desde abajo comience antes, luego otra planta que cuaja más arriba, pues tiene más fuerza luego, cuando llegue a lo mejor a altura del pecho y demás, tiene más fuerza como para enganchar más números de pimientos. Y el tema está en que ese número de pimientos que te puede enganchar ahí, pues tiene más peso que a lo mejor los que se recolectan abajo. Pero bueno, quería comentarlo hoy como un tipo, como un poco anécdota, y es que al final eso es una conversación que ocurre bastante y nunca hay un momento en el que sea el ideal. Cada uno tiene su momento de cuajar y cada uno tiene su manera de trabajar. Así que lo dicho, a pasar un buen día, nos vemos muy pronto y hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. ¡Gracias!